¡Suscríbete! Sí, consigue la vacuna Vale, pues vamos para allá No he mirado lo que llevo Pero me imagino que en el capítulo anterior me lo dejaría todo preparado Vale, no me deja correr, ¿eh? Es que se le... Se le ve mal, ¿eh? Yo creo que Tyrell está infectado Que le han mordido en alguna zona no visible En plan en la pierna o algo Y lo está ocultando Y yo creo que está infectado O sea, que... Es que hay veces que parece que está enfermo, ¿sabéis? Este volumen es muy bajo Así mejor No No, tío No 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 Sigue, sigue No 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 Madre mía Madre mía Lo detendrá Lo detendrá temporalmente O sea que... Va a estar dándonos por saco seguro Sala de esterilización A lo mejor en cuanto consigamos la vacuna o algo así, no lo sé A lo mejor... Aparece No, pero se hubiera levantado, vale A ver Vale, necesitamos algo aquí Este sí No Vale, vale Pues nada Ya, en algún momento se levantará Ahí está Ah, mira Una zona de guardado Pólvora de calidad Planta Documentos A ver Normas para empleados Nest 2 A todos los empleados de Nest 2 Este centro de investigación del virus T tiene diferentes objetivos que las instalaciones centrales de Umbrella en Nest Aquí nos concentramos en usos en casos reales derivados de la creación e introducción de nuevas armas biológicas, como por ejemplo las vacunas del virus T y de nuevo armamento capaz de suprimir armas biológicas Algunos aspectos de nuestro trabajo pueden ser peligrosos, por lo que es imperativo que todos los empleados cumplan las normas con rigor En particular, la entrada no permitida a personal no autorizado o la posesión ilícita de material o datos relacionados con investigación serán penalizados con medidas disciplinarias Es un gran honor ser miembro de la organización científica más grande del mundo Tengan esto en mente y sigan las normas mientras forjamos juntos nuevas y revolucionarias tecnologías Ah, vale, ahora tengo el mapa Sala de máquinas Sala de descanso de trabajadores Laboratorio 1 Incubadoras de armas Incubadoras de armas biológicas Eso suena no muy bien, la verdad Vale, tenemos pólvora de calidad No sé si voy a darme la Magnum Dejarla Es que no sé si va a aparecer Mr. X Estoy obsesionada con Mr. X, de verdad O sea, si va a aparecer Nemesis No lo sé Vamos a combinar esta con esta Y vamos a combinar esto con esto Vale Mira, tenemos 40 de escopeta La hierba No tenemos hierba roja, ¿verdad? Para combinar no Tenemos otra hierba verde Pues nada, la hierba la dejamos Yo creo que vamos a ir así De momento Tenemos las minas Es que no sé qué hacer Porque no sé si va a salir Nemesis Porque ya nos ha salido Ahora, aunque no haya sido Un enfrentamiento No sé qué hacer Espera un segundo La Magnum ¿Puedo cargarla más? ¿Dónde? No No tengo No se puede cargar Solo puede llevar 8 De munición No sé qué hacer Vamos a guardar Es que me Me parecen muy pocos huecos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a guardar Y si por un casual Vamos a guardar A ver esto Es con Jir No tenemos ningún guardado Ya con Carlos Vale Es que lo que quería hacer Cuando terminaba el juego Era cargar partida Y con Carlos Para abrir la caja fuerte Pero bueno Vale, no pasa nada Ya veré ¿Cómo lo hago? Vamos a guardar aquí encima Y eso Que bueno, no pasa nada Como acabamos de guardar Si se complican las cosas Y aparece Nemesis Pues nada Si nos mata Porque no vamos bien equipados Pues Volvemos a esta sala Retomamos desde este guardado Y nos equipamos bien Tengo miedo Porque además Me huelo Que el final está muy cerca A ver Estamos ya Vamos ya a intentar Conseguir la vacuna O sea que Buah Es que eso se ve feo Porque está todo Como muy oscuro Vale Esto lleva como a otra zona Que nos sale Y esto Aquí Luego aquí Es que esta zona Parece más grande Vamos a mirar por aquí Primero Pues 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 eso Que No sé Qué tercénico estaba diciendo Es que ¿Ves? Como lo sabía ¿Ves? Como lo sabía Ay Mierda No Oh No Es que estoy 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 lenta Con los controles Estoy muy lenta No Esta es Ala Ya está en ida Estoy muy lenta Porque llevo Es que No Yo tengo que jugar Los juegos seguidos Porque si no Luego me noto Súper Súper Manca Con el control Buah Bueno Al menos Le hemos reventado la cabeza Lo que pasa Es que me ha dejado Una atención naranja Qué rabia Y es que Mira que lo sabía Le podía haber metido Un tiro directamente A la cabeza Pues yo no sé Ni lo que estaba diciendo Pero estaba hablando De Nemesis Ay Me esperaba Me esperaba Me esperaba Me esperaba Que estuviera vivo Pero pensaba Que iba a poder A ver Te estoy acuchillando La cabeza Hijo de bitch Pensaba que me iba a dar Tiempo como la otra A acercarme A acuchillarle Y entonces Ya se levantaría Vale Una nota Y una caja Vamos a abrir la caja Munición de pistola Y la nota Diario de Isaac Graves La paga era generosa Buenos beneficios Y lo más importante Me prometieron Que me dejarían participar En investigación tecnológica Y médica De última generación Para un profesor De universidad Trabajando en la nada América Era una oportunidad única Como ganar la lotería Así que acepté Se lo planteé a mi familia Todos estuvieron de acuerdo En mudarnos aquí A Raccoon City Bueno No podía haber estado Más equivocado Porque esto En vez de un laboratorio Suena más En la que se llevan a cabo Experimentos barbáricos Con el único propósito De acabar con la vida humana De la forma más espantosa posible Es horrible El mundo debe saber la verdad Pero cada vez que reúno El coraje suficiente Para hacerlo público Pienso en Penny Y en Cassie Y se me quitan las ganas Hambre a la gobierno De esta ciudad Había un tipo Que intentó filtrar Secretos de la compañía Se lo dieron de comer A uno de los sujetos De prueba Literalmente Lo vi con estos ojos Está en juego La vida de mi mujer Y de mi hija Solo necesito hacer mi trabajo Lo que ellos digan Por su bien Pero que esto sirva De testamento De que tengo conciencia Y de que he aprendido La lección Entonces esto ya está Vale Era un pasillito solamente Pensaba que a lo mejor Habrían unas escaleras O algo Vale Que guay Y esa Sabemos que se va a levantar Esa o ese No sé lo que será O no Vale 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 Esos se van a levantar Esos o ese No sé Pólvora de calidad Ah Vale Esos Hay muchos Si no hubiera mezclado La anterior pólvora de calidad Creo que podría Con dos pólvoras de calidad Se puede hacer munición De la magnum ¿Verdad? Vamos a guardar esta En vez de hacer ¡Hala! ¡Hala! Que pensaba que llevaba El cuchillo puesto Madre mía Hoy es el capítulo De los fails ¿Eh? Menos mal que tengo Un montón de munición De pistola En verdad Y un montón De pólvora normal O sea Puedo hacer munición De pistola Pero vamos Vale Ese que está sentado Si que se va a levantar ¿No? Los que están sentados Normalmente Llave de anulación Generada con éxito ¿Qué tenemos aquí? Llave de anulación Retirada Unidad USB No sé si esto es bueno Vale Y había algo allí Voy a equipar esto mejor Si que hubo cosas que Incubadora de armas biológicas Sí Equipo de vacunas Si no lo he cogido Porque digo A lo mejor cojo eso Y sale una cinemática O algo Pero Hemos cogido el USB O sea que también Era importante Esto me huele Pero mal 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 Vale Aquí había una nota Vamos a cogerla Vamos a leerla Sobre la síntesis De la vacuna El papel de los antígenos Y adjuvantes En la síntesis de vacuna Doctor Nazany Alvar Investigador Jef hospital Spencer La manera más eficiente De sintetizar una vacuna Requiere usar un antígeno Y una Adjuvante El antígeno incrementa El efecto de la respuesta Lo que acelera La producción de anticuerpos Combinando muestras De estos dos ingredientes Cualquiera Puede crear una potente Vacuna base Procesando esta vacuna base Con nuestro equipo Se puede crear un gran número De vacunas en un tiempo récord Es más El uso de mis muestras Especiales De antígeno Y adjuvante Han dado como resultado Una producción de anticuerpos Sin precedentes Produciendo mil veces más Que los materiales tradicionales Esto podría permitirle Convertirse no solo En una vacuna muy efectiva Sino también en un medio Para eliminar definitivamente La infección viral O sea que perfecto No hay nada más aquí ¿No? Pues vamos a coger la vacuna Es que no sé si Cogerme la vacuna Y pasar algo Vale Para iniciar la síntesis De la vacuna Coloque los componentes En la cámara Ah Vale Vale Ah Vale Que aquí tengo Síntesis ¿Tengo que crearla yo? Sí Vale Tengo que averiguar Cómo Vale Vale Ya entiendo Pensaba que me iban a dar La vacuna aquí Pero no Tengo que crearla Entonces Vamos a volver Claro Ahora tenemos el USB Aquí ya no tenemos Que subir esa puerta ¿Esta puerta se abre? Ah vale Que creía que Había visto reflejo rojo La puerta de abajo Que estaba en rojo Creo que se abrirá Con el USB Que hemos recogido Vale Esto sigue igual Pensaba que se había levantado uno Vale Vamos a dejar cositas Esto lo vamos a dejar Eh Porque esto está así Vale Dejamos esta Nos tenemos que llevar esto ¿Qué hago? Las granadas ¿Tengo más granadas incendiarias? No Minas Que no sé Llegarme cosas de esas Y no tengo más hojas Tengo que llevarme un spray Oye Me llevo una hierba verde Es que como la tengo Como la tengo en naranja Bueno vamos a ir así Lo que vamos a hacer es guardar Y si pasa algo pues Pues no pasa nada Empezamos desde aquí Es que Sala de máquinas Bueno vamos a ver Y por si acaso A lo mejor el USB Lo podemos desechar Una vez abierta Adoración Completada Buah A ver Ah que se queda ahí Entonces tenemos un hueco Vale No sé si os habéis dado cuenta De eso No No vale A ver amigo Te he disparado En el pie ¿Saldrá? Vale Ven aquí Mira Mira Que se agua Uy Joder Que creía que había entrado Que susto ¿En serio? Ah Vale Mira Ya está No No nos andamos con tonterías Perfecto Le disparan la pierna Precisamente Y ese está muerto ¿No? Vale ¿Las escaleras Donde llevan? Al laboratorio Y ya está Vale Pues tenemos que subir arriba Y por aquí Vale Salimos aquí A esta puerta Porque hemos entrado por aquí Hay una zona Unas escaleras ¿Y esas escaleras? No lo sé Pero vamos a subir Primero Estos no me gustan Es que quiero esquivarlos ¿Sabéis? Quiero esquivarlos Quizás sea momento De hacer esto Es que lo sabía Es que lo sabía Hola vacuna Uff Estoy tensa Y nerviosa Estoy muy Es que desde que he visto A Nemesis Sé que se acerca Sé que se acerca El final seguro Autorización de armas Yo he escuchado Que se abría la puerta Y no sé si habrá entrado El maldito Blanquito este Autorización de armas El zombi ese Que es de piel blanca Y no muere nunca Querido doctor Emerson Me gustaría hacer Una petición formal Para que el armamento Reservado para el equipo De síntesis De armas biológicas Este disponible Para empleados Encargados de la admisión O descarte De sujetos de prueba Dichos sujetos No presentan El mismo nivel de riesgo Que nuestras armas biológicas Pero me consta Que esta autorización De armas Es aconsejable Tal y como describo A continuación Recientemente Algunos sujetos De prueba Han desarrollado Una nueva mutación Que les ha proporcionado Una gran capacidad De regeneración Nuestro equipo Se refiere a ellos Como cabezas pálidas Han ido apareciendo Regularmente Pero la cosa específica Aún no ha sido Determinada La increíble velocidad De regeneración De estas cabezas pálidas Inutiliza El armamento No letal Ya que dichas armas Carecen de la potencia Necesaria Para dar el golpe De gracia decisivo Si ocurriese Un fallo del sistema En nuestras instalaciones Nuestras armas No serían suficientes Para defendernos Y garantizar nuestra seguridad Es por esta razón Que me gustaría pedir Que las armas De gran potencia Capaces de neutralizar Cabezas pálidas Sean asignadas A los empleados Encargados de procesos Y envíos Esto asegurará Que en caso de emergencia Seamos capaces De eliminar la amenaza Rápidamente Y evacuar con seguridad Gracias de antemano O sea Se refiere a estos Ha entrado Ha entrado Ha entrado ¿Qué hay aquí? Mira lo que hay aquí Vale Entra Pero se va Vale Si se ha ido Se ha ido Se ha ido Esto es como Como punto muerto Vale Entonces todo esto Ya está examinado Lo malo es que O sea A ver Armas Pero es que Le estuve disparando En la cabeza Con la escopeta Me acuerdo Al que salió Y no moría Nunca Vale Ah De gran calidad No Es pólvora normal Me caches Vale Vamos a combinar Esta con esta Nos queda 7 Y tenemos Muestra de cultivo Un contenedor lleno De un cultivo Para el desarrollo Pírico Y su posterior Investigación Muestra inerte De virus T Agente clave De la producción De anticuerpos Imprescindible Para la síntesis De la vacuna Busca antígeno Busca adyuvante Vale Pues nos falta otro Vale Aquí está todo Mira Vamos a llevar La escopeta Para no andarnos Con tonterías Ah Que hago con este Este me va a pillar Que cae uno del cielo No sé si lo habéis Ha caído del cielo Vale Ese que hace ahí Ah vale Que era el que había matado No voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar Y a dejar cosas Porque Esto y esto Y vale Como la vacuna Tendremos que llevarla arriba La voy a guardar también Me parece tontería Llevarla ahora Vale 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 Que más Que más Que más No sé si llevarme Alguna cura Ir así Porque es que Como me enganchen Vamos a guardar Por si acaso Vamos a ir guardando Uf No sé ni cómo no Me han enganchado De verdad Es que estaba lleno Y una escalera Que es un espacio pequeño La verdad es que El esquive con Jill Es lo mejor Vale Tenemos que Para allá Es que sabéis Que pasa Que cuando esquiva Oh Que hay otro Cuando esquivamos Una vez No Hay una planta ahí Vale Hay una nota Vamos a leerla Hay una planta verde La quiero Porque estamos jodidos Mensaje de científico Moribundo Ha ocurrido Ha ocurrido Lo peor que podía pasar El virus T Se ha filtrado Bajo las órdenes Del doctor Se me ha pedido Fabricar la vacuna En masa He preparado Un cultivo Del antígeno De virus T Ahora solo necesito Combinarlo Con un adyuvante Para fortalecer Sus efectos Y así debería ser capaz De fabricar Suficientes vacunas Para todos los supervivientes Las muestras de adyuvantes Están almacenadas En la incubadora Algunos de los infectados Siguen rondando Por los pasillos Pero mejor que encuentre La manera de conseguir muestras Mientras el cultivo Este madurando Si no vuelvo Por favor Que alguien complete La síntesis Encuentren alguna manera De detener la epidemia Es lo menos que podemos hacer Después de haber provocado Estos horribles incidentes Vale Eh ¿Y si le lanzara Una granada? Es que no sé Supuestamente Con armas tochas Eh ¿Hola? ¿Lo coges? ¿Por qué no lo coge? Es que estaba oyendo Cómo se acercaban ¿Lo escucháis? Cómo se acercan No sé de dónde No sé quién se estaba acercando Pero se estaba acercando Alguien A ver Hay más cosas por aquí Repartidas A lo mejor ahí ¿Lo probamos? Es que no quiero malgastar munición Tío no No muere No muere No muere No muere ¿Lo veis? ¿O sí? Nada No vamos a malgastar Absolutamente más munición En estos Yo creo que no mueren A ver Lo acabamos de achicharrar O las ácidas Puede ser Y por eso no las dan aquí Sería probar Pero es que no quiero estar Malgastando munición Mira Vamos a probar Con una ácida Y si no mueren Yo creo que estos Son inmortales Vaya malgasto Vaya malgasto De munición Vamos a llevarnos Las explosivas Mejor Por si aparecen Nemesis Qué malgasto De munición De verdad Qué rabia Vale Vamos a combinar Esta con esta Es que En la nota Ponía que Las armas tochas Pero No sé O sea Le acabamos de dar Ahí un granadazo Incendiario Y otro ácido Y no ha pasado nada Vale Esto está En azul Esa parte No sé No sé Si Vale Algo Y aquí necesitamos algo Entonces ¿No? Porque está esto en rojo Ah vale Vale Será la fuente de energía Mira Toma Vale Aquí Vale Esto Pero no hay nada más ¿No? Y por este lado Vale Aquí sí O un spray Vale Bien Tenemos Medicina Vale Vale Perfecto Perfecto Pues eso Que la habitación Es a donde están Los pálidos No sé si podré Recoger todo lo que haya No sé tampoco Hemos escogido una palata verde Pero hay algo más Porque sale en rojo Pero si no quiero estar Munición no voy a gastar Porque es que nos mueren O sea es tontería Ya lo hemos comprobado Les he dado con la pistola La escopeta Granada incendiada Y granada ácida Y las explosivas No se las voy a tirar Porque esas son Exclusivamente Para Nemesis Hunters Abominaciones Que guay Esto ¿No? Ay los hunters No me acuerdo ¿Eran las ácidas O las explosivas? Es que como se rompa Todo Es que tiene una pinta De que se van a romper Y me dan para hacer Tiene una pinta De que se va a romper Todos estos Y me van a Y me van a corralar Un guardado No va a funcionar El ascenso ¿Si? A lo mejor luego Cuando bajemos Vale Nada aquí Ah vale Vale Ya es donde estamos Os acordáis Que ahí es donde Se hace la vacuna Claro Que me ha asomado Antes Estos están rojos Porque hay cosillas aquí Vale Ah mira Si allí ¡Aparta! ¡Qué jodla hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¡Joder! ¡Hala chaval! Todo lo que hay ahí ¿No? ¡Ah! Es que está muy lejos Pero creo que le estoy dando Es que van como Ralentizados ¿Eh? Vale A ver A ver Le estoy dando Porque se está moviendo Pero joder No muere Ni para atrás Vale Es que van como Ralentizados Va raro Vale Ahora este Es que estos me dan miedo Recarga Recarga Jir Madre madre Todo lo que hay aquí No sé si me van a dejar Coger la caja Vamos Hay que intentar darle A lo naranja Vale Ahí bien Vale Ahí le hemos hecho daño También Ya está Reventado Vale Bueno Queda un zombie normal Creo Y el otro Igual el zombie normal Deberíamos tirarle Bueno Si está así lejos Vale He gastado uno de más Porque pensaba Que no le había dado Pero bueno ¿Y qué hacemos con este? Con este amigo ¡Ah! ¡Uf! Tío Le da al esquive Pero no me ha dado tiempo Le da al esquive Pero no me ha dado tiempo No lo he hecho A tiempo Mira Combina Espera 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 Combinamos esta Con esta Vale De momento Así ¡No! ¡Oh tío! Quería hacer lo del esquive Otra vez Quería hacer lo del esquive Quería hacer lo del esquive Bueno mira Ahora tenemos dos espacios Que ha entrado Nota de preocupación Preocupada estoy yo Querido doctor Frank Por favor permítame felicitarle a usted y a sus colegas De Ambrela Europa por completar a Nemesis Es un verdadero logro para la investigación de armas biológicas Introduciendo un organismo parásito en el cerebro de un tyrant Para controlarlo desde el exterior Como puede uno no maravillarse ante tal descalabrada idea Sin embargo desde una perspectiva médica Debo expresarle que no apruebo en absoluto este desvío de las políticas establecidas por Ambrela El uso de parásitos sienta un precedente muy peligroso Un virus puede ser controlado Creo que se puede elaborar una vacuna efectiva para cualquier virus del planeta Con suficientes fondos y muestras por supuesto ¿Puede usted decir lo mismo de los parásitos? Multitud de médicos han intentado crear una vacuna contra la malaria Parásitos como el plasmodium son genéticamente mucho más complicados que el virus T Y pensar que podrían controlarnos es una completa locura A lo mejor en su país los consumidores se conforman con comprar coches sin frenos Pero aquí en América no somos tan idiotas Pero claro, me consta que tiene usted un diploma en economía Así que supongo que ya habrá diseñado una campaña de marketing a prueba de tractores Mientras me preparo para su charla en Berlín El mes que viene exploraré soluciones médicas para el gran problema que nos ha planteado Sinceramente, nace en el bar Vale Iba a decir algo, Jill, pero... Ah, estoy bien Ah, vale, sí, claro, porque me he tomado eso Mapa, vale, aquí siguen habiendo cosas Vale, ¿qué más cosas hay aquí? Oh, vale, esto Pero sigue estando rojo esto, eh Ah, vale, porque falta esto Oh, ¿qué dejo? La munición... No, la munición esta Es que tengo mucho de esto Espérate, espérate No, da igual, para dejar algo lo combino Da igual Y lo combino aquí Vale, ¿lo tenemos ahí? No, tío Le estoy dando... Oh, qué rabia, tío Qué rabia No puedo esquivarlo nunca en la vida Le estoy dando todo el rato Al R1 para esquivar Me cago en la leche Oh Qué rabia, de verdad Todo el rato Espérate, porque ahora tenemos que volver A mí esto me huele mal Granadas explosivas, solo tenemos una Es que me huele mal esto Uff Es que se va a liar aquí, ya verás tú Ya verás tú Tenemos un spray ¿Y estas cuáles son? Las ácidas Vale, 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 vale Espera No No, me han hecho buca Que me van a matar Vale, ese ha muerto Salen más Vale, vale Han muerto, han muerto Han muerto No, no Vale, estoy Estoy jodida No, mira, prefiero Mátame Prefiero empezar Prefiero empezar Porque la he liado mucho Mátame, mátame Sí, te lo estoy poniendo huevo No, no, no Supongo que habrá algún guardado Cuando he cogido la vacuna Y es que Tío, me da mucha rabia Que el pálido Lo he esquivado dos o tres veces Le he dado a esquivar Y me ha cogido No, prefiero hacerlo bien Vamos a intentar Hacerlo bien No prometo nada No sé cuándo sería El último guardado O sea que No sé desde Dónde tenemos que empezar Pero bueno Uff Bueno, ahora Las ácidas les hacen daño Así que voy a guardar La explosiva para Nemesis Y voy a cargar directamente Las ácidas Preparada para Este momento Ah, vale No tengo la vacuna ¿No? No Vale, tengo que volver A repetir lo de arriba Bueno, no pasa nada No pasa nada Como ya sabemos todo Tío, ya ver con Con el pálido ¿Qué hago? ¿Qué es? ¿Qué por culo dan? ¿Qué por culo? De verdad Vale A ver si podemos darle Alguno en la cabeza Con la escopeta Vale Aún no ha salido Va a salir ahora Vale Combinamos Y lo que hacíamos ahora Era combinar esto No Tío, otra vez me ha cogido Dios, qué asco me das Hijo de puta Tío, qué asco De verdad Qué asco Otra vez me ha cogido Un malnacido este de mierda Vale, esto Vale, esto Vale, esto Lo combinábamos con esto Que no tengo espacio Ahora Claro, como no he gastado Tanta munición De pistola Como no he gastado Tanta munición De pistola Ahora no tengo espacio Antes sí que tenía espacio Pues nada Vamos a dejar la de Para llevar la vacuna Vamos a dejar La de pistola Obviamente Hostia Pero antes había gastado Un montón Vale Creía que la podía sustituir Nada Descartamos esta ¿Dónde está? Vale, 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 vale Perfectísimo Ha salido perfecto No se ha cogido una vez Pero no nos ha cogido dos Como antes O sea que no he tenido Que gastar hierba Vale, ahora lo que vamos a hacer Voy a intentar no ponerme nerviosa Porque antes me he puesto Súper nerviosa Entonces lo que vamos a hacer Es equipar ya Las ácidas Las ácidas Todas Creo que salían cuatro hunters Vale Salimos Y Y eso Tranquilidad Es que me pongo muy nerviosa De verdad Cuando se acumula Muchos enemigos Y enemigos Como los hunters Que dan mucho mal rollo Creo que era Ese de ahí O este Vale Vale, esto Ya están muertos Ya le saltaba Algún otro Se muere No, es que no se ha muerto Ahora sí Ay, joder Joder Qué susto me he dado Maldito perro De verdad No me ha asustado por nada El juego Me ha asustado a mi perro Es que lleva Cuando me nota tensa Se tumba a mi lado Vale O sea Yo estoy en la silla Y él está en el sol Al lado tumbado Porque yo que sé Me ve tensa Y pues viene a mi lado Porque yo que sé Se pensará que está ocurriendo Algo malo Vale Pues se ha levantado Y se ha dado Se ha chocado con Con la mesa Del escritorio Y se ha movido Un poquito la mesa Vosotros no habréis notado nada Pero yo he escuchado El golpecito Que no ha sido muy fuerte Y el movimiento de la mesa Y me he pegado un susto Del copón De verdad O sea El mayor susto que me he pegado En este juego Creo que me lo ha dado mi perro Ahora mismo Vale Vamos a intentar Oh my god De verdad Ostras Espérate que ahora están los otros Ah Vamos a examinar esto Probeta llena de líquido Una probeta llena de líquido Parece ser de uso médico Madre mía Muestra de adyuvante Potencia Potencia la producción de anticuerpos Al combinarse con su antígeno Se usa para la síntesis de la vacuna Uff Que susto Que susto me ha pegado Por favor Que susto me ha pegado Me encantaría Es que no me gusta nada Dejar la habitación en rojo Pero claro Que hago Aquí hay algo Si Ahí hay Sigue estando rojo Hostia Que susto Pensaba que se había vuelto Va a estar dando vueltas Ahora Si ahora está dando vueltas Por aquí Y ese era el que estaba ahí Creo Bueno es una buena táctica Ahí Es que creo que hay uno de pólvora ¿Sabéis? Pero en verdad La pólvora Creo que era pólvora normal Este sí que necesitamos Atraerlo aquí Para que empiece a dar vueltas Y ir para allá Estamos volviendo loco Ya no sabe ni qué hacer Quiero atraerlo Para que me deje ese camino Como ha hecho antes Que se ha puesto a dar vueltas En círculo Que me deje el camino libre Vale Ha vuelto para allá Quiero que dé vueltas en círculo Para poder ir para allá No es que ahora Ahora no da vueltas En círculo Tío Es que si no Ayer me va a pillar Es que eso es un espacio Muy pequeño ¿Sabéis? No 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 Costo Lo que quiero es liberar Esa parte Tío No que haya dos Pero mira Esto es perfecto Para hacer esto Era pólvora Creía que era pólvora normal Ostras tú Qué buena Qué buena esa Y hemos cogido todo Qué buena Qué buena Me alegro Me alegro de que haya hecho eso Gracias Gracias pálido Muy bien Buen trabajo ¿Qué hago ahora? Tengo que intentar atraerlos hasta aquí Pero el otro no Pero a ver Tu sitio era ese Tío Que ahí no molestabas Es que yo creo que se va a ir ahí a posta Porque sabe que ya he cogido todo lo de ahí Y aquí ya no tengo nada que coger Vale Vamos a intentar No Es que era imposible Esquivar a todos Tú sabes Todo lo que hay aquí Lo malo es que me coja Corre 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 Que me hayan cogido una vez Con todos los que hay Vamos Ya me puedo quedar Satisfechísima Uff Qué tensión Qué tensión Vale Baúl Uff Qué bien Tres Tres De estas Y Podríamos hacer De estas Ahora sí Tendríamos que coger La vacuna También A ver Vamos a Combinamos esta Con estas Y aún más Ácidas Ah Ácidas Yo quería incendiarias ¿No? Bueno ¿Y esto se puede combinar Estas dos? Sí Vacuna base Vale Vamos a examinarla Vacuna base Técnicamente una vacuna Pero necesita ser procesada Antes de su distribución Puede que haya equipado Puede que haya equipado Para dicho propósito Lo voy a necesitar Para la vacuna Vale Perfecto Y me llevo algo más O así Yo creo que así está bien ¿No? Ah vale Las incendiarias Son las que tengo equipadas Vale De todas formas Creo que prefiero llevar equipadas Las explosivas Por Por némesis Vale Vamos a guardar 40 Madre mía Es que Cuando creemos la vacuna Cuando creemos la vacuna Mmm ¿Puede ser que aparezca Némesis Cuando creemos la vacuna? Esto lo vamos a decir Estoy por llevarme un spray más Por si acaso Es que no lo sé O vamos así Ah Me da miedo Némesis Cuando creemos la vacuna Cuando creemos la vacuna Se va a liar aquí Pardísima Vale Pues nada Vamos allá Lo bueno es que hemos guardado O sea No pasa nada ¿Y esto? Ah vale Que había que ponerlo en verde Primera Sintetizando vacuna Sí Sí Sintesis completada Por favor Extraña la vacuna Era medio Alto Y bajo La vacuna Vale Vale Míralo 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 Tenía que haberme equipado Más cosas Quizás es hora Quizás sea hora De dejar el cuchillo E ir más preparada Para la acción Espérate Escapada en las instalaciones Vamos a examinar esto Antes Una vacuna capaz de curar Y prevenir el virus Debería ser suficiente Para tratar a mucha gente Incluso a toda Raccoon City ¿Y dónde estamos? No Ah vale Pensaba que lo tenía detrás Espérate Va a estar al otro lado Lo sabes no Jill Encima estás haciendo Un huevo de ruido Tío Tío ¿Esto muere alguna vez? Es que Ha sufrido de todo Y ahí sigue persiguiéndonos Pesadilla Colega No Vale 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 Le estoy dando Para adelante Corre Jill Corre Jill Corre Jill Vamos Jill Ah el ascensor Sí pero igualmente Eso no ha muerto O sea Vamos a tener que Tener un enfrentamiento Buah Hay una zona de guardado Tan cerca de la otra Oh my god Sabéis lo que significa esto ¿No? Preparados para la batalla Fulvora de calidad Para hacer de la De la magnum Preparados para la batalla Es que Es que se viene la batalla Final ya Vamos Es que Es que Es que sí Es que sí Es que sí Vale pues Esto guardamos también Vale vamos a llevar De estas De estas O tenemos aquí Medicaciones Es que se viene la batalla Final Segurísima Pero vamos Segurísima No lo sé Pero Después de esto Después de que me pusieran Ahí a A Nemesis Y te ponen aquí Todas Todas Estas Cosas Es que Vamos Huele Vale pues Así tenemos Ah vale Que no he cogido Vale Cojo de todo Y no cojo de la magnum Que es la más tocha Vamos a dejar un spray Porque he visto que hay otro Y vamos a coger La munición de la magnum Vale a ver ¿Y te hemos llenado otra vez? Ah no Hay un hueco ahí Vale ese hueco va a ser Para esto Vale Hemos cogido Todas las granadas Perfecto Esto vamos a poner aquí Tenemos Seis explosivas Ocho Igneas Y tres de ácido ¿Y cuáles tenía cargadas? Espera Las explosivas Vale entonces Bueno si hemos tenido Tres explosivas Pero seis equipadas Vale perfecto Cris Que vamos bien No tenemos ni un solo No tenemos ni un solo hueco Pero Pero es que Creo que es lo mejor Porque es que me huele Me huele Me huele al enfrentamiento Contra anemesis Si Si no es así Y tal Pues tenemos aquí Siempre Siempre estamos a tiempo de volver Y si no fuera así Claro Y dejar las cosillas En el baúl Para si tenemos que recoger Cosas importantes Centro de desechos Protocolo del centro de desechos Estas instalaciones Están destinadas A la disolución y desecho De resultados de test biológicos Sobre experimentos en NES-2 Los potentes disolventes Que utilizamos Se asegurarán De que cualquier materia Biológica Viva o muerta Sea completamente eliminada Antes de convertirse En desecho Por favor Sigan los protocolos De seguridad Al usar el centro de desechos Confirmen en todo momento Que no hay empleados En la cámara Antes de comenzar El proceso de disolución Usen la cantidad De disolvente Autorizada No importa el tamaño O masa del material Si el material A eliminar Reacciona de manera violenta No detenga el proceso Inmediatamente En ese caso Deje la cámara Con el disolvente Unas 12 horas Y compruebe que la disolución Ha sido completada Antes del drenaje Espera Acabo de pensar Una cosa Voy a dejar Las igneas Porque voy a coger Las minas No me había acordado De las minas Así que Ahora sí ¿Qué hay aquí? No puedo llevarlas Vale, vale Vamos a hacer una cosa Es lo que os decía Como tenemos esto aquí Vamos a hacer hueco Y como son tres solo Pues vamos a Coger las otras Pero al menos Sabéis Las tengo en el baúl Así Si tenemos que ir A otro baúl Pues tengo ahí Granadas igneas Pero vamos a coger Las que son seis Qué mal, eh Preferiría tener Más explosivas Vale Y esto está azul Perfecto Y hay un guardado Es que Es que Qué feo se ve eso Qué feo se ve eso Ahí no hay nada, ¿no? No, porque además Está azul Qué feo se ve eso Es que Es que me lo lía Es que me lo lía Dios, tengo miedo La vacuna No Nicolai, maldito Más que yo No creo Que la sabiduría Que te he estado Impartiendo Haya dado Ningún fruto Sé que no puedes Ponerle precio A una vida Pero yo estoy En el negocio Por la pasta Así que Hagamos un trato Ahora vas a bajar Lucharás contra el Némesis Y yo voy a grabarlo Y a enviar Los datos del combate Si ofreces un buen Espectáculo No me hará falta La vacuna ¿De acuerdo? ¡Bien! Qué hijo de bitch Oh Qué asco Ojalá podamos matarlo Oh Eh Real que tengo miedo Tío, no Que me ralentiza No, no, no Oh Es inevitable Es que te ralentiza Con eso Ya voy en Creo que va a ser Esto como La misma estrategia No, no Que me he quedado Ahora Tío No, 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 no No, no, no No, no, no Déjame, déjame curarme Déjame curarme No No quiero munición De esta Vale No, tío Vale, estamos bien Estamos bien Vale Vale, vamos en atención No, tío No, no, no Buah, buah Esto va a estar súper Esto va a ser Súper complicado Buah Me está Me está dando Vale Pues nada Vamos a intentar huir Como por aquí Cosillas No, es que me pega Me pega Me pega O sea, ¿qué hago aquí? Vale, pero estamos bien O sea No, me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No sé qué hacer No sé No sé qué hacer Porque no para de atacarme Es que no me da tiempo No Tenía ahí una oportunidad De darle Vale, ahí se ha echado Como para atrás La ha dolido Vale La ha dolido eso Pero tengo una cura Vale Bueno, si me mata He pillado ya el rollo Vale, Jill Si te mueves Gracias Gracias Venga, hombre Detrás del sexto tanque Detrás del número seis Uff ¿Hay algo que hacer ahí? ¿No es el nulo rojo? Espérate Es que le estaba disparando A lo rojo Pero no pasaba nada No Es que parecen como botones ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espera un segundo Es que estoy pensando Que a lo mejor Si que hay que disparar ahí No llego con la escopeta ¿Sabéis? Que la escopeta es de corto alcance Se ha escondido Alá, tío Qué fail Qué fail Qué fail Qué fail Hostia Le habrá dado eso ¿No? No, 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 no Hostia, tú Hostia, tú Qué buena Tío Qué fail más grande Colega Qué fail más grande Qué fail más grande Tendría que haberme cogido La escopeta normal también Porque es que con la escopeta O sea, la escopeta normal no Perdón La pistola Porque con Claro Con la otra no llego Vale Aquí hay cosas Vale Esto lo vamos a descartar Eh, sí Descartar No sé por qué me dan tanta de esta Vale A mí me interesa Dónde se van a parar En los demás De momento No Podría parar Si en el 8 Eso lo gasto un tiro ¿No? En el 6 ¿No? Vale Y ahora lo que vamos a hacer Es equipar esta Lo que pasa es que Bueno, no, mira Le voy a dar con Vale Y ahora sí Vamos a equipar esta Vale Y ahora No Espera, espera, espera Que va a saltar Vale Va otra vez por arriba Uf Vale Vamos a cargar esto Bueno Me ha costado Pillarle el rollo Pero al final Al final Se lo he pillado Vale Eh ¿Le damos con esto? No, le damos con Con la Magnum ¿No? ¡Ah! ¡Hijo de bitch! Tío No, no, no Que solo me queda una cura No era mi objetivo Pero me lo quedo Uf Porque O sea Vale, vale Espérate, espérate Espérate ¿Por qué? O sea Se ha electrocutado En teoría, ¿no? Vale, vale, vale Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate Que casi me da Que casi me da Tenemos que andar así Esquivando Vale Más cartuchos Vale Se sube para arriba Equipamos No, espérate Vamos a Una explosiva Vámonos Sí, vamos a llevar la explosiva Joder No, tío Que como me enganchen otra vez Vale, vamos a quedar Va a saltar, ¿verdad? ¡Hala! Tío Me dio Me dio No Vale, estoy bien Estoy bien Vale, vale Es que a lo mejor Tengo que darle Como antes Vale, vamos a equipar esta Y le voy a disparar No, tío ¿Cómo evito eso? ¿Cómo evito eso? Si no me ha dejado Ni levantarme Ya me ha dado No, me va a matar No, ya estoy muerta Ya estoy muerta Estoy muerta Estoy muerta Ah, vale Creía que estaba muerta Pero estoy en atención Como no me den cura Como no me den cura Hago una cura Aquí vienen más Número 6 Sorpresa, gilipollas No, no Me va a matar Me va a matar No Hostia Que pensaba Que estaba más lejos Tío No te rindas Creo que le queda Poco muelle Sí, pues a mí también A mí también ¿Ha muerto? No, no No, no, no Está más enfurecido Ahora, creo ¿Eh? Como me lo logré Pasar a la primera O sea, fliparé No, tío No, no No, no Porque ya con un solo golpe Con un solo golpe Ya me mata A ver, cambia Cambia Sí Dime que lo he matado Por fin Ahí viene la grúa Úsala para trepar Uf No, no, no Por favor Rescátame, Carlos Vamos Vamos Sí, sí Pero No está muerto Ni de coña Mira ¿Ves que le late El corazón ese naranja Que tiene? O lo que sea Ostras, tú Qué enfrentamiento Más tocho De verdad Voy a derretir A este cabronazo Oh, sí, por favor Sí, por favor Sí, porfa Puede ser que entonces Sí que sea su final Pusa, pusa, pusa Que muera ya Por favor Que muera ya Sí Se ha deshecho O sea, ya es imposible Que vuelva a aparecer Uf Se ha deshecho, eh Se ha derretido O sea, no, no No puede ser que exista ya Nemesis Uf No me, no me creo No me creo ni cómo Me lo he pasado O sea, he gastado todo Casi todo Lo que tenía de munición Pero me lo he pasado O sea, es que no Estoy flipando aún Estoy flipando aún Porque ha sido tochísimo Estamos en paz Y necesito Necesito curarme Necesito curar No, por favor Ese guardado no me gusta Necesito curas 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 Ah, bien, bien Vamos aquí Me dan pólvora Spray Un libro No, espérate Antes de nada Mira, este spray Y vamos a coger más sprays Y no sé si llámame la pistola ahora Porque es que de lo demás Tengo muy poca munición Vale, a ver Espera Creo que me voy a llevar la pistola Creo que de todas formas Me voy a seguir llevando Armamento Por si acaso Me voy a llevar la pistola Y esto lo ponemos Es que soy muy fanática del orden Vale, esto lo guardamos Ah, mira Granadas indias Claro, las que me había dejado A lo mejor voy muy exageradamente Equipada No lo sé A ver, espérate un segundo Esta ¿Cuál tengo? Las ácidas Vale, vamos a poner las ignias Vale, igual debería dejar las minas Sí, vamos a dejar las minas Es que no sé qué hacer Porque imagínate que ya aparecen Enjanto Esto todavía no ha terminado Entonces no sé No sé No sé No sé Espera un segundo Ah, que no la tengo en acceso Rápido Vale A ver Vamos a cargar todo A ver si eso nos da huecos Vale, esta está cargada Esta también A ver Esto podríamos guardarlo Porque para una Os imagináis que Y esta también Os imagináis que Esa una marca la diferencia Vale, vamos así Y no sé si No sé si Arme munición De pistola O ir con 33 Sí, podemos irnos así Venga Aquí había una nota Vamos a leerla Ficha técnica Título del proyecto Arma férrea o magnética Para infantería De nueva generación Código de desarrollo Líder Coronel Garner Investigador jefe de NESTOS En colaboración con Ejército de los Estados Unidos Uso autorizado Supresión de nuevas armas biológicas En caso de crisis Notas adicionales Su potencia extrema Permite la obliteración Por completo del objetivo No dejando ni rastro De su previa existencia Comentarios de usuario Un arma increíble Que un Tyran se pone rebelde Le presento El dedo y problema solucionado Su potencia es extraordinaria Y si se pudiera ajustar Con un poco más de detalle Su movilidad puede ser Un problema en campo abierto ¿Se podría mejorar su plataforma? Requiere múltiples fuentes De alimentación Es posible que sea difícil De estabilizar ¿No se podría consolidar Una fuente única? Vale Vamos a guardar Vale, aquí Lo bueno es que ya Nos hemos cargado en MS O sea que lo que salga Ya no tiene que ser muy tocho En plan Hunters y todo eso Sí que puede ser O Hunter Gamma También Para ponernoslo así En plan Difícil Pero en teoría Ah mira Ahí es donde estábamos ¿Está muerto o no? O sea no puede ser No me jodas Por favor que lo mate Estos datos valen millones Pero Ya sabes como es esto La ciudad está a punto De estallar Y no puedes ponerle precio A una vida Buena suerte Nicolai Jill Ve tras Nicolai Tiene la vacuna ¿Y tú qué? No nos queda tiempo Yo me ocupo No Jill Otra vez no Tío Pero no muere esto Nunca Ok Esperemos 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 Porque parece que esto No muere nunca Derrota a la criatura Cañón de Riel Y ahí hay unas escaleras Vale esto Cañón de Riel Oh a lo mejor con Con uno muere En plan que le disparamos Y se muere ya Si por fin Dime que si Dime que si por favor No No veo yo que se muere No Ala Venga que me estás Dando Hostia Todo lo que nos dan aquí ¿No? Vale 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 Equipamos esto Vale Vale Ya pillo Ya pillo Ya pillo El rollo Ya pillo El rollo Ya pillo El rollo Ya pillo Tu rollo No queda mal ¿No? Ah vale Corre 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 Jil Joder Me está dando la alergia Tío Me está dando la alergia Justo en este momento Vale Continuamos ¿Eh? Perdonad Vale Vamos a las otras O no da tiempo Sí Creo que sí No No, no No da tiempo No da tiempo No da tiempo Sí Vale, vale, vale Y huye No Vale Alta tío No, no, no Vale Falta aquella Falta aquella Falta aquella Ya está ¿No? Ah A ver si se me cae encima La mierda esta Ostras Es que tú mira La que falta Esta da miedo Pero bueno Si nos ha dado tiempo A activar dos Esta nos tiene que dar tiempo Creo que quedaba esta No quedaba ninguna más ¿Verdad? Joder Que como tenemos que hacer esto Todo el rato Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, esto es más fácil Que antes O sea Ha muerto Dime que sí Dime que sí Oh Grande 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 Ay, pobre Qué asco Ay, por favor Que no vuelva a renacer Que de este ya Me creo todo De este ya me creo todo Hasta nunca Me había alegrado antes En esa especie de coliseo Recupera la vacuna Por favor No te levantes Sí, por favor Por favor No te levantes nunca más No sé si Tomarme Tengo un montón de sprites Mira, me voy a tomar uno Sé que lo voy a malgastar Pero bueno Aquí hay cosillas Porque me salen rojo aún O sea que Tenemos cosillas Así que vamos a mirar todo bien Ahora que se supone Que está muerto A ver en este lado Me ha molado ese cañón Vale, en este lado Aquí Granada de mano Más spray Munición A saco Y ahora está limpio Ah, vale Que ahí hay unas escaleras Vale, esas de ahí ¿Y eso? Madre mía Qué tensión Qué estrés Aunque está ¿Veis? Esta parte sí que me ha molado Este enfrentamiento Me ha molado Porque el tema de dispararle Con el cañón Está súper chulo Luego lo de Dispararle a A las esporas Esas Vale, esto huele Esto huele a final Llegamos una hora y diez Pero bueno Aunque este capítulo dure Aunque dure una hora y media Voy a grabar ya hasta el final Porque no voy a cortar aquí ¿Sabéis? Vale, no hay nada No hay nada Bajo de bitch No me detendrás Te prometí esto ¿Verdad? ¡No! ¿Tienes idea de lo que has hecho? Ni lo sé Ni me importa Mi cliente me ordenó Reducir hambre la escombros Diez minutos Hasta el impacto Del misil El misil ha sido lanzado Es la señal Para irme Adiós Señorita Valentine Es una pena Que no me hicieras caso antes Chasco de persona, ¿eh? ¡Gill! ¡Dispara! ¡No puedo! ¡Podría darte! ¡Hazlo! ¡Tienes que hacerlo! ¡No hay otra manera! Vale ¿Vamos? ¡Carlos! ¡No! ¿What? Pero ¿Le ha apuntado a la cabeza Y le da R2? O sea, no lo entiendo Sabía que no serías capaz O sea, ¿qué ha pasado aquí? A lo mejor hay que hacerlo súper rápido O sea, ¿le ha apuntado a la cabeza? Le ha apuntado a la cabeza Y le da R2 Es que Es imposible O sea, es imposible hacerlo Más rápido Disparale a Nicola Y ya lo sé No entiendo ¿Qué ha pasado aquí? Porque cuando tenía su cabeza a tiro Le he dado a R2 Vale, vamos No sé No se puede pasar esto Para ir más rápidos Es que Es que no No sé No sé No sé qué ha pasado Vamos para arriba Me veo Me veo así Es que Vale, vamos a saltar ¿Veis? Habéis escuchado al gatillo, ¿no? No paraba de apretarle Le dispara el pecho Porque digo No voy a apuntar a la cabeza No podía dejarte en un mundo sin Carlos Sería muy cruel ¿Qué pasa con él? ¿Por qué lo hiciste? Todo tiene un precio Incluso dejar que el mundo arda ¿Para quién trabajas? Te lo diré Si me sacas de aquí Te pagaré lo que quieras ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si muero Nunca sabrás la verdad No me importa investigar por mi cuenta Grande, Jill Aunque yo Le habría metido un disparo Entre ceja y ceja Sinceramente A lo mejor he muerto Porque había que disparar al pecho Porque la primera vez He apuntado a la cabeza Y le he dado Le he dado solo una vez a R2 Y entonces ha matado a Carlos Y luego a Jill Y esta vez Lo que he hecho ha sido Voy a dispararle al pecho A lo mejor si disparas a la cabeza El juego Es como que podrías darle a Carlos Y entonces no vale Jill ¿Estás bien? Esa Qué lástima todo lo que hemos hecho Y no hemos conseguido nada Es verdad Por el maldito Nikolai Espero que esté ahí Explosionando Sí, se acabó Nos vemos Nos vemos Raku Sentí frío y soledad Cuando el calor de la explosión Nos alcanzó Todas esas muertes No fueron producto De un virus monstruoso Sino De la ambición Del ser humano Ah, tiene Lo decidí entonces Las cenizas de Raccoon City Serían también Las de Umbrella Acabaré Con todos ellos Estaba mirando Lo de la vacuna rota Que había roto En Nikolai Booker No, espérate Creo que va a ladrar ¿Se puede saltar esto? Me imaginaba Booker Siempre hay cinemáticas Después de De los O sea, en los Resident Evil Después de los créditos Booker, mira Manual de superviviente Simplemente Con C No No me extraña El rango C Muertes 7 Bueno, tampoco han sido tantas 7 muertes No ha sido tanto Pensaba que No sé Pensaba que sería más Sinceramente 7 muertes en todo el juego En 7 horas Está muy bien 42 guardados Eso sí Igual Lo del rango C Es por el tema de guardados Que hemos guardado Una cantidad insana de veces Pero bueno Me ha encantado el juego Me ha gustado mucho Lo que pasa que Nemesis es cierto Que es muy pesado Pero también es En parte la gracia del juego La verdad es que Resident Evil 2 Me gustó Me gustó bastante Pero yo creo que Este tercer Resident Evil Me ha gustado mucho más Que el 2 Y mira que el 2 Lo disfruté Pero yo creo que Este me ha gustado más Además que es que Tengo Le tengo mucho cariño a Jill No sé No sé si es porque Es el primer personaje Que manejé jugando Un Resident Evil Porque mi primer Resident Evil Fue el Revelations Y como manejábamos a Jill Y tal Pues no sé Pero tengo un cariño especial Al personaje de Jill Y no sé si será por eso Y que en el 2 Salen Claire y Leon Que también me gustan Pero no sé Es que me ha gustado más Los 2 me gustan Pero este Resident Evil Me ha gustado mucho más Y nada Me lo he pasado súper bien Lo he disfrutado un montón Y bueno También ha estado chulo El tema Hay veces que han habido momentos Muy tensos Que los he sufrido Pero también ha molado Porque yo que sé Le da ese toque Y al juego Y nada Pues hasta aquí Este Let's Play Subiré Seguramente Un Mejores Sustos Porque tendré tela Para editar Porque me ha asustado muchísimo Incluso en este capítulo Me he pegado un susto Fuera de juego O sea Por mi maldito perro Que me ha asustado Pero bueno Y nada Pues editaré Un vídeo de Mejores Sustos Que ya sabéis Que es Algo típico En el canal Cuando jugamos A un juego así de miedo Este juego no es tan de miedo Pero tiene sustos Pues hacer un vídeo así Especial Lo que no sé Es cuando lo subiré A lo mejor esta semana No A lo mejor lo subo La semana que viene No lo sé Y nada Pues espero que Hayáis disfrutado De este juego Dejadme en los comentarios Que os ha parecido el final Que os ha parecido No sé El juego en general Y todo eso Por cierto Visualmente es espectacular Esto tengo que decirlo Porque hubo muchas críticas Hacia el personaje de Jill De como la habían hecho Físicamente Pero a mi Me encanta No sé Yo la veo guapísima No sé A mi me ha gustado mucho Visualmente el juego Y el personaje de Jill Una pasada Y nada Pues nada más que decir Que me ha encantado Déjame en los comentarios Vuestras impresiones Y nos vemos En el siguiente Let's Play Un besito Y hasta la próxima Y nada más que decirlo Y nada más que decirlo